La Virgen del Carmen procesionará en distintos puntos del municipio. Mar Molina y Yasmina Gómez, reinas juvenil e infantil de la Feria Real de San Roque 2023. Primera reunión del área de coordinación de actividades. Visita a empresas con prácticas de EPES. Obras de acerado en las 104 viviendas. Limpieza especial en Puente por la Virgen del Carmen. La periodista Carmen Chaparro en la tercera conferencia del curso de verano. Más de un centenar de pequeños del campus de verano conocieron la cartella virtual. Buenas y bienvenidos. Se encuentran en Canal San Roque Televisión en el momento del tiempo informativo correspondiente a este miércoles. Es 12 de abril. Vamos a hablarles del acontecido en esta jornada. La Virgen del Carmen es muy venerada en San Roque, especialmente en las barriadas marineras, por lo que se celebran procesiones, misas y actividades festivas en distintos núcleos de población. Así, este domingo 16 se celebrarán en Torroguadiaro, Puente Mayorga y Guadarranques, sendas, procesiones. Además, en la parroquia de Santa María la Coronada se han programado tres días de veneración a cargo del grupo de devotos. La concejal de fiestas y tradiciones María del Mar Collado, junto a la Edil, Eva Gil, ha presentado las celebraciones de la Virgen del Carmen en las barriadas marineras este domingo 16. Apuntó la Edil que son tres imágenes que tendrán la oportunidad de procesionar en Torroguadiaro, Puente Mayorga y Guadarranque. Además de las procesiones, se celebran distintos actos religiosos y festivos. La Edil agradeció el trabajo que realizan las asociaciones y hermandades de estas tres zonas para poder llevar a cabo estas procesiones y los diferentes actos en honor de la Virgen del Carmen. El próximo domingo 16 se llevará a cabo en el municipio, en diferentes barriadas del municipio, la celebración y la festividad de la Virgen del Carmen. Podremos disfrutar de esta festividad, tanto en Guadarranque como en Puente Mayorga y también en Torroguadiaro, unido a su feria. Desde aquí, pedir a las vecinas y a los vecinos, invitarlos a que puedan participar tanto de las eucaristías que se llevarán a cabo en cada barriada, como de la procesión que también se podrá disfrutar. En Torreguadiaro, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la procesión. A las 21 horas, se celebrará en la barriada Pescadores la misa rociera a cargo del coro Ciudad de San Roque. Estos actos están organizados por la Hermandad de la Virgen del Carmen y cuenta con la colaboración de varios comercios del Valle del Guadiaro y del Ayuntamiento de San Roque. En Guadarranque, desde las 7 y media de la tarde, se llevará a cabo la misa rociera y procesión. Los actos están organizados por la Asociación de Vecinos Cartella, con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. En cuanto a Puente Mayorga, a las 7 de la mañana, habrá un Rosario de la Aurora en la parroquia, a la que seguirá una misa a la patrona. La procesión se iniciará ese día a las 7 y media de la tarde en la parroquia de San Iscio, con la participación de la Banda Municipal de Música de la Línea. Estos actos están organizados por la Hermandad de la Virgen del Carmen y cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de San Roque. Finalmente, en San Roque Ciudad, el Grupo de Devoteos, que da culto a la imagen en la parroquia de Santa María la Coronada, organiza desde el jueves hasta el sábado, sendas veneraciones en la parroquia Santa María la Coronada. Mar Molina Zazo, de la Asociación Cultural Nuestra Señora del Rocío, y Yasmina Gómez Millán, del Colegio Cartella, fueron designadas respectivamente reinas juvenil e infantil de la Feria Real de San Roque 2023, en un acto que tuvo lugar en la tarde de este pasado martes en el Teatro Juan Luis Galeardo. Como primera dama juvenil resultó elegida Cayetana Marín Perujo, del Revuelo Eventos, y segunda dama juvenil Irene Ruiz Domínguez, del Atrio. La suerte fue la encargada de elegir tanto a las damas infantiles como posteriormente a la reina infantil y también a la reina primera y segunda dama juvenil de la Feria de San Roque en la tarde de este pasado martes en el Teatro Juan Luis Galeardo. Mar Molina Zazo, de la Asociación Cultural Nuestra Señora del Rocío, y Yasmina Gómez Millán, del CEIP Cartella, fueron designadas respectivamente reinas juvenil e infantil. Como primera dama juvenil resultó elegida Cayetana Marín Perujo, del Revuelo Eventos, y segunda dama juvenil Irene Ruiz Domínguez, del Atrio. Todas serán coronadas el martes 8 de agosto como primer acto de la Feria Real de San Roque, que se celebrará del 9 al 13 de agosto de 2023. El Teatro Juan Luis Galeardo estaba abarrotado de público y el acto fue organizado por la Delegación Municipal de Fiestas, que dirige la Teniente Alcalde María del Mar Collado. El sorteo se inició con la actuación de la sanroqueña Luna García. Como novedades, este año una mesa situada en el escenario fue el lugar donde se situaron la Secretaria General del Ayuntamiento, Ana Núñez de Cosío, junto con la Teniente Alcalde Delegada de Fiestas, María Collado, para el sorteo. Los diferentes números fueron sacados de una bolsa por voluntarios menores de edad elegidos entre el público asistente al acto. Previamente la totalidad de las bolas con cada número eran mostrados al público. En primer lugar, se procedió a la elección de la Corte Infantil. Participaron 45 niñas. A cada una de las 45 candidatas se les dio un número a la entrada y esos mismos números se introdujeron en una bolsa, de las que tres voluntarios fueron sacando los 11 números cuyas niñas agraciadas subieron al escenario conformando ya la Corte Infantil. La presentadora Beatriz Terol, de Canal San Roque, Radio Televisión Municipal y Multimedia, les hizo unas breves preguntas sobre gustos y aficiones, además de su nombre y al colegio al que pertenecen. Y una vez que se conocían ya a todas las aspirantes a reina infantil, el voluntario extrajo un solo número correspondiente a la reina infantil. El resultado, Yasmina Gómez Millán, del CEIP Cartella. La reina infantil de la Feria Real de San Roque 2023 es... Yasmina Gómez Millán. Muchas gracias, Jesús. ¡Ay, preciosa! Un fuerte aplauso para ella, para nuestra reina. Ponte aquí en el centro, por favor. Aplaudan a esta reina infantil de esta Feria Real de San Roque 2023. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois y la delegada de fiestas, María Collado, subieron al escenario para felicitar a la reina infantil y a su corte de honor, entregándoles un detalle floral. Tras la finalización del sorteo de la corte infantil, se llamó al escenario a las 11 damas juveniles, a las que se les había dado un número previamente. La presentadora, ya en el escenario, les hizo unas breves preguntas sobre gustos y aficiones, además de su nombre y asociación o colectivo al que pertenecían. De entre todas ellas, de nuevo a la suerte en manos de una joven voluntaria asistente entre el público. Fue la responsable de elegir a la segunda dama, primera dama y reina juvenil. La reina de la Feria Real de San Roque 2023 es Mar Molina Zazo. ¡Fuerte aplauso para nuestra chica! Mar es la elegida, es la suerte, quien ha decidido que sea la reina juvenil de la Feria Real de San Roque 2023. A las que se le entregó su correspondiente recuerdo floral, por parte de la teniente alcalde delegada de fiestas, María Collado, y del alcalde Juan Carlos Ruiz Bois. Segunda dama será Irene Ruiz Domínguez, de Atrio. Primera dama, Cayetana Marín Perujo, de Revuelo Eventos. Y la reina juvenil será Mar Molina Zazo, de la Asociación Cultural Nuestra Señora del Rocío. El acto finalizó con una foto conjunta de ambas cortes y los miembros de la corporación. Concejales del equipo de gobierno de San Roque han participado en la mañana de este miércoles en la primera de las reuniones del área de coordinación de actividades que ostenta la teniente de alcalde, María del Mar Collado. En la mañana de este miércoles se ha llevado a cabo la primera de las reuniones del área de coordinación de actividades que ostenta la teniente de alcalde, María del Mar Collado, en la que han participado concejales del equipo de gobierno de San Roque. Desde este área se va a coordinar todas las actividades que desde el ayuntamiento se realizan o en las que se colabora a fin de ofrecer una mayor posibilidad a los ciudadanos de participar en las mismas. Para ello, desde el Centro de Procesamiento de Datos se ha preparado una nueva herramienta informática en la que los distintos concejales pueden programar sus distintas actividades. Igualmente, se utilizará como herramienta informativa y así poder prestar ayuda, coordinar actuaciones, seguridad, etc. La teniente de alcalde, María del Mar Collado, responsable de este área, explicó que las reuniones serán periódicas, en las mismas se coordinarán y se tendrá en cuenta todos los aspectos de las distintas fiestas, como la seguridad y las infraestructuras que sean necesarias para su celebración. El concejal delegado de Empleo, Fernando Vega, ha realizado este miércoles una visita a algunos de los establecimientos que tienen trabajadores del programa EPEX de la Junta de Andalucía. Se trata de un programa en el que durante tres meses trabajadores adquieren experiencia a la vez que las empresas tienen la posibilidad de aliviar su carga de trabajo y dar formación a estas personas. Fernando Vega agradeció la disposición de estas empresas para poder formar a nuevos trabajadores a través de este programa y adelantó que seguirán acogiendo este tipo de programas para la reinserción laboral. Hoy hemos visitado a las distintas personas que han realizado las prácticas remuneradas del programa EPEX. Ya llevamos dos años colaborando con las distintas empresas que quieren tener a estas personas trabajando para ellas. Son unas prácticas remuneradas de unos 450 euros aproximadamente. Más de 80 personas ya han realizado estas prácticas que tienen prácticamente dos objetivos, tanto para las empresas, que les viene bien de cara a que pueda cubrir esas necesidades que les hacen falta, y también para los demandantes porque siguen adquiriendo experiencia. Desde aquí, desde el Ayuntamiento, gestionamos todo este tipo de prácticas remuneradas. Si pedimos a la Junta Andalucía que nos realicen más programas, nosotros siempre vamos a estar solicitando este tipo de programas debido a que le viene bien a todos los vecinos y vecinas de San Roque, tanto para formación y para empleo, y desde Andel, desde Empleo, pues intentaremos que sigamos siendo pioneros, como hemos sido durante más de 25 años, en cuanto a formación y empleo. En concreto, el Edil ha realizado una visita a la Asociación Apoyo Mutuo y también a distintos comercios ubicados en el Mercado Diego Ponce, el Bar Pindolita, las Flores de Isabel, Antojitos, Carnicería, García Pacheco, Congelados Mari y Rafael Tartas y más. La Delegación de Infraestructuras y Obras está procediendo a ejecutar diversas obras de acerado en la barriada de las 104 viviendas en el casco de San Roque. La Teniente de Alcalde de Infraestructuras y Obras, Belén Jiménez, ha realizado una visita a las obras de acerado en la barriada de las 104 viviendas que ejecuta la empresa GESprobo en la zona. Explicó la Edil que además del acerado se va a proceder a la instalación de una barandilla para la seguridad de los vecinos de la zona. Además, en el proceso de sustitución del acerado se ha aprovechado para la reparación de distintos bajantes que se ubicaban en la zona. Se trata, según comentó la Edil, de trabajos muy necesarios y demandados por los vecinos que otorgan a la barriada otra imagen, junto a la labor de otros departamentos como Emadesa, que se está encargando de renovar la jardinería. Jiménez explicó que, de forma paulatina, su delegación va a ir renovando el acerado de toda la barriada, a la vez que se subsanan deficiencias que vayan apareciendo, como el caso de conducciones eléctricas o de comunicaciones o aguas, entre otras. La Edil pretende, de esta forma, atender las demandas que los vecinos trasladan a los diferentes concejales del equipo de gobierno, dando solución a sus reivindicaciones dentro de plazos aceptables. Y vamos a hacer una inversión de unos 50.000 euros. Estamos haciendo una primera fase, que lo que hemos hecho, realizado, es, aparte de cambiar las lozas del pavimento, de lo que es la pasarela de esta parte de las 104 viviendas, hemos ampliado, hemos hecho un muro de contención también para hacer la ampliación. Y, aparte, se han ido reparando también los diferentes bajantes que estaban afectados de las viviendas colindantes. Se va a posicionar también, se va a reponer, o se va a poner las diferentes barandillas para la seguridad de los vecinos y vecinas de esta zona. Y, bueno, en este seguiremos actuando, pues, en la segunda fase, a posteriormente. Pero, bueno, intentamos terminar esta y, posteriormente, seguiremos en la zona. Operarios adcritos a la Delegación de Limpieza Viaria han realizado este miércoles una limpieza integral en Puente Mayorga antes del comienzo de la festividad de la Virgen del Carmen. Esta limpieza exhaustiva se ha realizado en varios puntos de la barriada, en especial en aquellas zonas por donde discurrirá la procesión de Nuestra Señora del Carmen el próximo domingo. La limpieza se ha realizado en seco y con agua no potable en los lugares requeridos, así como desbroce de mala hierba y limpieza automatizada con barredora mecánica. Este tipo de trabajos se realizan al menos una vez por semana en una barriada distinta cada día. Por otra parte, durante este tipo de limpiezas también se recogen los muebles y enseres que los vecinos depositan en los lugares habilitados para ello. La Delegación de Limpieza Viaria ha encomendado a la empresa adjudicataria el servicio que además de la labor que tiene programada diario a lo largo y ancho de todo el municipio una vez cada semana realiza este tipo de limpiezas a fondo en un núcleo de población distinto. Las labores de limpieza integral complementan a la que se realiza cada día en todo el término municipal. La periodista y escritora Carmen Chaparro será la encargada de impartir la tercera conferencia del 41 curso de verano de la UCA en San Roque. La barcelonesa estará este jueves 13 de julio a partir de las 20.30 horas en el Teatro Juan Luis Galeardo donde presentará su última novela publicada Delito, ambientada en un Madrid actual que cuenta con diferentes personajes como protagonistas con un comienzo atrapante. La periodista y escritora Carmen Chaparro será la encargada de impartir la tercera conferencia del 41 curso de verano de la UCA en San Roque. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois presentó esta conferencia y las otras tres incluidas en el programa del curso de verano junto a la teniente alcalde delegada de Cultura Ana Ruiz la vicerectora del Campus Bahía de Algeciras de la UCA, María del Mar Cerván y la directora de la Secretaría de dicho campus, Marusa Arias de Molina. La barcelonesa estará este jueves 13 de julio a partir de las 8 y media de la tarde en el Teatro Juan Luis Galeardo donde presentará su última novela publicada Delito, ambientada en un Madrid actual que cuenta con diferentes personajes como protagonistas con un comienzo atrapante. Tras la de Carmen Chaparro será el turno el viernes 21 de Eduardo Madina exdiputado del PSOE y víctima de un atentado de ETA. La Delegación de Cultura continúa ofreciendo visitas guiadas programadas de carácter gratuito a todos los interesados bajo cita previa. De entre todas las que se han programado más de 130 niños fueron guiados recientemente por personal municipal en el Museo Cartella para conocer así la historia más remota de San Roque. El campus de verano que organiza Ecofitness se pone en marcha durante los meses de julio y agosto y realiza un sinfín de actividades en las instalaciones de la piscina municipal. Estas se complementan con otras tantas en el exterior tales como visitas programadas a la playa, la ruta Encuentra Marco Topo y distintas visitas para conocer los atractivos del casco histórico o los museos. En estas visitas se cuenta también con la colaboración de personal de la Delegación de Turismo que dirige el concejal Alfonso Valdivia. Así, 36 menores del campus de verano acompañados por personal de Ecofitness realizaron una visita guiada al Museo Cartella y a la Cartella Virtual a través de las gafas de realidad inmersiva gracias a las cuales han podido conocer una recreación del asentamiento púnico romano. El pasado lunes, tres, otros 44 asistentes del campus y el martes, cuatro de julio, acudieron un total de 52 pequeños. Y es el momento ahora de recordarles los titulares con ellos las noticias de este miércoles. La Virgen del Carmen procesionará en distintos puntos del municipio. Mar Molina y Yasmina Gómez reinas juvenil e infantil de la Feria Real de San Roque 2023. Primera reunión del área de coordinación de actividades. Visita a empresas con prácticas de EPEs. Obras de acerado en las 104 viviendas. Limpieza especial en Puente por la Virgen del Carmen. La periodista Carmen Chaparro en la tercera conferencia del curso de verano. Más de un centenar de pequeños del campus de verano conocieron con la cartella virtual. Y terminamos este tiempo informativo con la predicción meteorológica para este jueves que vendrá marcada por el cambio de dirección del viento ya que a media mañana virará a soplar el levante fuerte bajando su intensidad a moderado con el paso de las horas. Las temperaturas se mantendrán igual de elevadas tanto la mínima en 22 y la máxima en 36. El cielo estará despejado pero en las últimas horas del día aparecerá una bruma alta. Así nos despedimos deseándoles una feliz jornada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!